bien hoy estamos rumbo a la peca estamos en su 162 aniversario hoy día junto a mateo palomares acá está la gente por ahí está chino salud chino por atrás están los chicos y uno no están todos y está sandoval saluda diana ramón hija de don ramón valdés y por acá no es el querido chofer salud chucky que hermosa vista miren ve mira mira envidienme y como es de esperarse siempre en cada viaje una paradita y por ahí podemos ver a diana ramón buscando un lugar donde ir al baño por acá están los chicos bajando también al baño por allá están los muchachos este es de todos los viajes no seguro alguien va a decir por ahí ay no que cochino no también orinamos y ahí está la combi con todos los instrumentos espectacular y solamente para la gente que quiera tener un bolito así como el mío y nosotros le llevamos a los eventos que vamos a ir los podemos hacer envío de todas formas lo importante que ustedes tengan su bolito de esta de esta calidad y nuevamente los chicos subiendo el carro ahí está la enana de la cumbia muestra muestra a ver muestra te creo te creo a ver te creo este es un homenaje y la linda gente de guancabamba y la linda gente de guancabamba allá vamos y para la señora Mercedes Meléndez y Julio Peña con todo el amor del mundo y la mano arriba la mano arriba para mi gente linda de la costa sierra y selva del Perú y estamos llegando con nuestras lindas estamos llegando a Pagua capital me da la vez que vengo por estos lugares me respira súper bien la migrante hermosa de la selva peruana pronto estamos con ustedes y con Soda Records porque los queremos amamos a nuestra Amazonía peruana con su música con sus canciones bien y ya estamos listos acá en la PECA en su 162 aniversario hoy día bailamos acá así que estamos listos ya con todos los chicos en el escenario ahí están los chicos tomándose su respectiva potito por acá la gente haciendo sus respectivas coordinaciones escuchando recién los temas qué raro ellos no vas a romper acá está Custodio Clemente está de sonido y así los amo mi gente este es un homenaje para Shanti Diestro y sus invasores Iván Campos y la linda gente de Huancabamba allá vamos y para la señora Mercedes Meléndez y Julio Peña con todo el amor del mundo y la mano arriba la mano arriba para mi gente linda de la costa sierra y selva del Perú y estamos llegando con nuestras lindas canciones y esa es la cumbia la cumbia que te gusta con cumbia bonita tu agrupación favorita la vigente hermosa de la selva peruana pronto estamos con ustedes y con Soda Records bien chicos terminamos la presentación en la peca por ahí están los chicos ya de Mateo Palomares arreglándose están alistándose ahorita nosotros terminando ya el evento ahí están ellos con su saquito moradito elegante esto ha sido todo por hoy ¡Gracias por ver! ¡Gracias!